Contéstame. ¿Estás caliente con Antonio? No, Pilar, no. Vos te volviste loca. Estás delirante. No, no, no. No me digas loca. Porque todo el mundo piensa lo mismo. Es una barbaridad lo que estás diciendo. No sé cómo acercarme a vos. Lo estoy intentando todo y no puedo. Me maquina la cabeza. ¿Que no puedo tener un poco de curiosidad? No, curiosidad es otra cosa, Pilar. Curiosidad es preguntarme a dónde me gustaría irme de vacaciones. ¿Cuál es mi gusto del lado favorito? No sé si me calienta un tiso. No es curiosidad. Bueno, entonces no. Claro que no. Por supuesto que no. Bueno, perdón. Perdón, perdón. No te quiero hacer enojar. Entiendo que te moleste que te preguntes si te gustan. Bueno, ya está. Pero bueno, me revuelve el estómago. Y además está claro que Antonio está caliente con vos. Mirá, ¿sabés qué? Mejor lo dejamos acá y nos vamos a... Publicó una nota en donde dice que es homosexual. Y eso de que tiene una novia que se llama Ana, yo no me lo creo. No me lo creí desde el primer día. A mí qué me importa cómo él le dice sus cosas y a quién. Es tema suyo. No, y es tema tuyo también porque no le ponés un freno. Anoche fuiste al cine y terminaste en Cana. ¿Eso qué tiene que ver? Todo tiene que ver. Que andás todo el día con él, que es un invertido. No, para, para, para. Sí, 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 sí. Y no entiendo que fuera donde perturba. ¿Quién te metió esas cosas en la cabeza? ¿Invertido? ¿De qué hablas? Segundo. Disculpe, tiene un llamado. Está bien, Dori. Gracias. ¿Dijas a hablar? Está bien, sí. Yo me voy. Yo me voy. Pero pensá lo que te dije. Ahora el mundo entero sabe que Antonio es homosexual. Y eso te puede ensuciar a vos. Hola. Soy yo. Te necesito. ¿Te pasó algo? A mí no, Eduardo. Recién llegué a casa y estaba Walter ayudándolo. Parece que ese de mayo luce muy mal. Se vino yo mismo al hospital. De acuerdo, pero es que él no quiere ir. Yo le dije que teníamos que ir. A lo mejor si vienes vos y le atendés, a lo mejor así se quiere. Igual, yo tampoco creo que esté para atenderle. Sí, claro. Ya salgo y los veo ya. Muchas gracias. Todo listo. Segundo te va a atender en el hospital. No, no, no. Hospitales no. Ya le dije que no. Eduardo, no saca besadura. Yo estoy bien. Solamente fue la situación que fue tensa y... Que se desvanecí. Me importa un carajo la situación, la no situación o la mar en coche. Estás cansado de hacer rato y esa tos no me gusta nada. Vamos al hospital. Tony y yo. Vamos a... Vamos a... Está bien. Está bien. Está bien. Treinta y nueve. Mínimo hasta que no te baje la fiebre y no te vas. Yo no me quiero morir acá. Ey, ¿quién dijo algo de morirse? Yo ya sé lo que va a pasar. No quiero que pase acá. Edu, por favor, cálmate que te vas a peor. Mira, Edu, si no lo querés hacer por vos, hacelo por Walter. Por la gente que te quiere, por tus amigos. Por Antonio que se tuvo que quedar afuera. ¿Hacer qué? Dejarte cuidar. Mira la cara de preocupación que tiene. La gente que te quiere no está tranquila viéndote afuera del hospital. ¿Entendés? Yo me comprometo a seguir tu caso. Y si no estoy, va a estar el doctor Alarcón, que es un tipazo. Y hasta te voy a confesar algo. Mejor doctor que yo. ¿Cuánto tiempo va a tomar eso? Mirá, todavía tenemos que hacerte nuevos estudios y tenemos que ver qué medicación te vamos a dar. Paciencia, por favor. Sí, gracias, perdón. Sí, dale. Vente, lo que me da. Escuchame, a tu papá le están llegando rumores de este lugar. Bueno, era cuestión de tiempo. Esto no para de crecer. ¿Cómo está la pareja de Walter? Lo más probable es que tenga neumonía. Ya le mandan a hacer los estudios de sangre. Qué día de mierda. Bueno, dale. ¿Te traigo un vaso de agua? No, prefiero que te quedes acá conmigo. Prefiero seguir tosiendo. Yo me dejo solo. Qué melodramática que estás, ¿eh? Un llanto, un desmayo. No me quiero quedar solo. No lo hago a propósito. Ya sé. Estamos todos acá y te vamos a sacar adelante, ¿sí? No sé cómo pedirte, perdón. Ese tema lo ponemos en el congelador hasta que pase todo esto. ¿Está bien? Trato hecho. Edu, afuera está toda la banda de los chicos que vino a verte. Si querés me las ingenio para que pasen un rato. No, qué vergüenza. Todos los putos acá. Ya me imagino que va a ser mi velorio. Ey, qué manera de decir boludeces, ¿eh? Si son boludeces, decime cuánto es lo que estamos acá. Vamos a zafar. Tres horas. Llegó la artesana porque el arte sana. Así que acá me viene. ¿Eh? Va, los mariquitas arriba. Un poco de palma, un poco de alegría. Che. Ay, qué guapo. ¿Verdad, guapo? Ay, placa loca, te amo. Te amo, te amo, te amo. Vamos, un poquito de alegría. ¿Qué haces? ¿Te volviste loca? ¿Me podés decir de dónde sacaste? Ay, pará, pará. Que una enfermera amorosa me lo prestó y no me vas a negar que me queda un sueño. Sí, te queda pintado, Josema, pero al director del hospital ya lo tenemos en contra. Achicá el pánico, Walter, que dejé al dúo dinámico de Campana. Mirá lo que son. No, son unos boludos. Escúchame, basta, basta de pálida. Dejame hacerle este homenaje a este clásico de cine argentino que es expertos en pinchazos. Es mi misión en la vida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo le podrían haber frenado el carro, ¿no? Walter, ya conoces a Josema. Cuando vuelan a un portinazo a un chavo, ¿no? Hay quien lo frene. Aparte, esta gente necesita un poquito de alegría, Walter. De verdad... No, ustedes no saben lo que está en juego. Aparte, no nos van a cachar. Estamos acá de Campana nosotros. Puedes relajarte un poquito. Puedes aflojar con el trama. Además, mira, Eduardo. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste sonreír? Mira... Tranquiliza. Las palabras pueden herir. Hay que saber usarlas. Y cuando se usan bien, es una maravilla. Después de todo, no hay nada más lindo en esta vida que no callarse los sentimientos. Yo siempre fui muy pesado con los sentimientos, con los abrazos, con los te quiero, con los te amo. Hace algunos años le escribí a una persona muy importante para mí, desde España. Y le decía, te quiero, te quiero mucho. Y no estoy borracho. Aunque tampoco está mal decirlo cuando tienes unas copas de más. A veces, eso te da el valor necesario. No dejes nunca amarrados ni anclados en el corazón los sentimientos que te gustaría decir. ¿A qué le temes? La vida es dura. La vida es jodida. Pero tenemos todo el tiempo la posibilidad de escoger las cosas de la manera que queramos. Yo tengo la elección de derrumbarme, de llorar, de no levantarme. ¿Pero de qué me sirve morir en vida? Yo elijo seguir el único camino posible que conozco. El único camino que, a la larga, no decepciona. Hacia adelante. Me voy para el hospital. Ah, segundo se va a tener que ir en un taxi, porque Pilarcita se llevó el auto. No me digas. Sí. Bueno, gracias por venir. Primero, hola. ¿No? Y segundo, chau. Chiste, miradito. Chau, Doris. Sí, disculpe. Sí, disculpe. Por lo menos. ¿Hola? Pilarcita. ¿Qué? No, recién salió. ¿Quiere que lo corras algo zumbando y lo...? Ah, uh, no. Me cacho en diez. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó con Pili? No, Pilarcita que salió en el auto y se le quedó el auto. Una macana. ¿Qué? ¿La batería? Yo qué sé. ¿Qué voy a hacer, Tolo? Yo de auto no sé nada. Está bien, ocupe. Hola, Pili. Soy Tolo. Pásame la dirección. Sentate, ponete cómodo y escuchá lo que te voy a decir. Tu mujer, Delia, me vino a ver a mi casa. Quería saber de dónde había salido la nena. ¿Sabés por qué está así, tu mujer? Porque se junta demasiado con esa vieja zurda de mierda. Le estás llenando la cabeza. Decirle que no se meta donde no le corresponde. Desprecúpese. No quiero que la vea nunca más a Luisa Sosa. ¿Está claro? Yo lamento por lo que tuvo que pasar, doctor, pero me voy a ocupar que no vuelva a suceder. Bueno, bueno, bueno. Sí, perdón, pensé que estaba libre. ¿Estoy libre? ¿El señor se hace va? ¿Qué pasa, Navero? Hay algo que tiene que ver. ¿Qué quilombo pasó ahora? Yo les había dado una orden. Les dije que no querían ninguno de estos acá. Sí. ¿Podemos hablar en otro lado, en privado? ¿En privado? Sí. ¿Ahora querés hablar en privado? Después de que te cagaste en la orden que yo te di, me chupa un huevo que escuchen estos enfermos. No, 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 a mí no. Son mis pacientes. Y este es mi hospital. ¿Qué? ¿Qué? Pero la puta madre que los parió. Doctor, su padre está en el pabellón. Ok, gracias. No, es que no tuvimos opción, doctor. Es muy grave lo que hicieron, muy grave. ¿Quién es el cabecilla de todo esto, vos? Sí. ¿Y cuántos más? ¿Cuántos más? A ver, ¿sabés qué quiero? Quiero mi escritorio y los nombres de cada uno de los que... No, no, eso no va a pasar. Bueno, entonces quiero hablar con vos más adelante. ¿Sí? Voy a hablar con vos. Esto... Espera, no te la agarres con Francisco, papá. Dejame que yo te explique aquí lo que pasó. Vos también. Yo no lo puedo creer. No tenés idea de lo que hicieron. No sí tengo idea de lo que estamos haciendo. Esta gente necesita nuestra ayuda. ¿Eh? Los hospitales están colapsados. Los están rajando de todos lados. ¿Sabés lo que significa para ellos eso? ¿Eh? ¿Vos querés hacer caridad? Anda a trabajar en una iglesia. Justamente me dediqué a la medicina porque quiero salvarle la vida a los demás. ¡Otra pelotudez! Se está diciendo. Todos esos enfermos que están ahí despichan. Se van. Y ustedes le están sacando los recursos a otros pacientes que... No, de ninguna manera. Eso lo decís porque no querés hacerte cargo de atender a pacientes que tengan sida. Pero ellos tienen los mismos derechos que cualquiera. ¿Qué tenés en la cabeza, papá? ¿Para qué te dedicaste a ser médico vos? ¿Eh? ¿Qué sos psicólogo ahora? ¿Qué tenés en la cabeza, papá? ¿Qué tenés en la cabeza, papá? Papá es el director de este hospital. Y te voy a dar una orden. A ver, ¿desarmás este antro de putos ahora mismo? O si no, terminan todos en la calle. A ver, ¿prueba ahí? ¡Sí! ¡Sí, solo! ¡Ay! ¡Sos un genio! ¡Ay, me da un mal! ¡Gracias, gracias, 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 gracias! ¡Solito sos un genio! No es para tanto, era el borne de la batería que estaba un poco suelto. Sí, pero imagínate, si le rompo el auto a segundo, me muero. Estos chiches son muy lindos, pero un poco maniosos. Tuviste suerte que apareció súper tolo. Sí, la verdad que sí, me salvaste. Igual no crea usted que con un simple gracias me va a conformar. Mínimo me va a tener que invitar a tomar una cerveza. Igual, si no me queda otra. ¿Conoces un lugar por acá? ¿Está rica la cerveza? ¿Querés probar? No, 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 no. Yo no tomo. Me cae mal. Debe ser una, ¿vos? ¿Una? ¿Una qué? Una de esas, que tomo un poquito y empiezo a regolear la chancleta. ¿O me equivoco? Así que me tenés así. A ver, permiso. Epa. ¿Y? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Sí? ¿Segura? ¿Todo bien? ¿Por qué te embarcas en esta aventura sin sentido? No es una aventura sin sentido, doctor, por favor. Yo no lo hubiera hecho si no hubiera considerado que es totalmente indispensable. Es necesario. Es una enfermedad nueva que no sabemos nada. ¡Nada! No sabemos cómo se contagia. No sabemos la cura. Estamos lejísimos de tener una vacuna. ¿Usted sabe la incertidumbre con la que viven nuestros pacientes día a día? Sin saber cuándo se mueren. Yo estudié ocho años, doctor. Para curar a la gente, no para mirar a otro lado. No le importa lo que estoy diciendo. Y sí, ¿y si fuera un pariente tuyo el que se contagia? Un pariente mío, eso es imposible. Ah, es imposible. Sí. Doctor, este es el momento. Tenemos una oportunidad. Es el momento de poner en juego nuestro título. Nuestro juramento. El juramento que hicimos como doctores. Es el momento, doctor, de pasar a la historia. Es el momento de pasarla. Qué grandilocuente. Pero voy a pensar que estás haciendo todo esto por el bronce, querido. Mirá, yo di una orden muy clara que no quiero esto asidoso. ¡No digas asidoso! Parece que no va a acatar mi orden, doctor. No. Bueno, entonces me veo en la obligación de iniciarle un sumario y le voy a pedir que, por favor... Me vaya. Ningún problema. Estoy ocupado. No, no está ocupado. Me acaba de echar. Ya está. Si lo vas a echar a él, échame a mí también. Yo soy igual de responsable de ese pabellón. Lunes por la madrugada yo cierro los ojos.